Mi nombre es Javier Murúa y quiero invitarlos a reflexionar sobre algunos aspectos de la relación médico-paciente. Aún en tiempos de educación virtual no vamos a renunciar a abordar este tema. Es un tema central, es un núcleo fundamental del profesionalismo médico. El médico es responsable de la mejor construcción de la relación entre sí y el paciente y debe tener muy claro que el cuidado de este vínculo construye la mejor información médica para cuidar al enfermo y a su proceso de enfermedad y al mismo tiempo garantiza el argumento más importante de la identificación profesional que es la de entender a esa persona enferma. La relación médico-paciente no es una relación simétrica. Se encuentran dos personas en distintos estados. Una, el paciente enferma, debilitada, entregando su intimidad sin ningún tipo de recursos de poder. Del otro lado, el médico supuestamente sano, poderoso y sin ninguna obligación de entregar nada de su intimidad. Vamos a abordar este tema en las próximas diapositivas. Continuaremos con la descripción del mismo. Encuentro necesario comenzar a describir a la relación médico-paciente desde el recuerdo de los principios y las reglas de la bioética. Repasemos. Uno de los principios más modernos de la relación médico-paciente es el de la autonomía. Esto es respetar la dignidad de la persona enferma y todos sus derechos y asegurarle que siga siendo dueña de la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, y que el médico garantice con toda su honestidad intelectual brindarle la información que ese paciente necesite para la toma de decisiones. Obviamente, la no-maleficencia es uno de los principios más antiguos de la relación y recuerda aquella frase que dice, primero, no dañar. El médico está obligado a que toda decisión que tome deba eximirlo al paciente de cualquier perjuicio. El principio de la beneficencia es el corazón central de la vocación médica y todo acto médico está destinado a buscar curar la enfermedad o aliviar el dolor y siempre a acompañar empáticamente el sufrimiento del enfermo. Y por último, uno de los principios más complejos y polémicos y de difícil consolidación es el de la justicia. Todos los pacientes tienen que poder acceder equitativamente al cuidado. Sin ningún tipo de distinción de edad, género, sexo, religión, ideología, ni condición social. Acompañando de los principios están las reglas de la bioética. Sintéticamente, son la veracidad, la confidencialidad y los consentimientos y rechazos. La veracidad es una regla muy fuertemente vinculada a la autonomía. Para que el paciente tome decisiones adecuadas, debe contar con una verdad bien precisa, honesta, por parte del médico en cuanto a la información que éste otorgue. Obviamente, el médico no tendrá que ser un proveedor indiferente de la veracidad sin antes tener claramente presente qué es lo que el paciente necesita saber. Y deberá el médico entonces contestar a cada pregunta que el paciente establezca y no apresurarse a contestar lo que el paciente no pretenda saber. También el paciente tiene, de hecho, la no veracidad. La confidencialidad es un argumento central en la relación. Toda aquella información que ambos compartan quedará restringida al vínculo asistencial y esto deberá ser muy cuidado también en el registro de las historias clínicas, sobre todo las de índole electrónica. Por último, toda decisión médica en términos del diagnóstico y tratamiento deben contener dentro del marco decisorio el consentimiento o el rechazo por parte del paciente para la misma. Luego de haber revisado los principios y las reglas de la bioética, vamos a describir cuáles son las responsabilidades profesionales que le competen al médico en términos de brindar de sí lo mejor para el cuidado del enfermo. Algunas de estas responsabilidades están descritas en la diapositiva. El médico tiene que garantizar ser competente técnicamente, tiene que estar bien informado de todos los procederes médicos, tiene que tener garantizada una formación continua y una sólida formación académica. La competencia es claramente el núcleo central de la responsabilidad profesional. El médico también tendrá que ser honesto a la hora de informarle al paciente todas las realidades de la circunstancia de su entera enfermedad del mismo y haciéndolo siempre confidencialmente. Tiene que establecer una relación apropiada con los pacientes, esto es una relación ceñida solamente al vínculo asistencial. No es conveniente que el médico establezca con el paciente vínculos de otro tenor como laborales o recreativos o sociales. Es muy importante que la relación esté ceñida a lo asistencial. El médico deberá promover una adecuada calidad de cuidado y un adecuado acceso al cuidado de la salud. Debe garantizarlo y debe consolidar todos los marcos de referencia para que esto ocurra. El médico tiene que contribuir a tomar decisiones que constituyan disponer de los recursos en forma justa y en forma racional. Los recursos sanitarios o de salud o de cuidados o diagnósticos o terapéuticos son finitos. De manera que el médico tendrá que establecer siempre una sabia, una sensata ecuación costo-beneficio. Obviamente, como núcleo de la competencia, el conocimiento científico del médico tiene que estar bien afirmado y el argumento o el marco de referencia en la toma de decisiones es científico. El médico no podrá tomar decisiones en el cuidado del enfermo que no tengan este marco. Es decir, la provisión de herramientas asistenciales que tengan respaldo en la investigación clínica. Y finalmente, el médico tiene que ser confiable en el manejo de los conflictos de intereses. Los intereses primarios del médico son los de cuidar la salud del enfermo. También tiene otros intereses, como por ejemplo el de ser protagonista de actividades docentes, de actividades de educación y ser un buen administrador desde la perspectiva de la salud pública. Los intereses primarios del médico, que son estos cuatro que acabo de describir, no tienen que entrar en conexión con los intereses secundarios. Es decir, los recreativos, los afectivos, los familiares, los económicos. Estos estarán siempre postergados a cumplir siempre con los intereses primarios. Luego de haber descrito las características de las responsabilidades profesionales, el médico entonces tendrá que reparar en indagar claramente cada uno de los rincones de la topología de una persona desde la perspectiva de sufrimiento moral de una persona que enferma. El médico no solamente tiene la responsabilidad de cuidar al paciente en el sufrimiento físico y psíquico del mismo, sino también en la vulnerabilidad de la sensibilidad moral que el paciente tiene a la hora de sufrir una enfermedad. Para la mejor eficiencia, para el mejor cuidado de esta consideración, el médico tiene que conocer los rasgos de personalidad del paciente. Son muy diferentes las formas de vincularse con un paciente obsesivo, con un paciente histriónico, con un paciente narcisístico, con un paciente de tipo dependiente, antisocial. Es imprescindible conocer esas características de personalidad. La historia personal, no la historia clínica, no la biografía médica, sino la historia psicosocial del paciente tiene altísima importancia para el mejor cuidado, para el conocimiento que el médico tiene que tener para el mejor cuidado de su enfermedad. También ocurre lo mismo con el conocimiento del entorno cultural del paciente y fundamentalmente cuál es la afectación de los roles que el paciente ha sufrido a raíz de la enfermedad. Su rol familiar, económico, laboral, social, etc. También es cierto que el paciente o la persona enferma ve vulnerado mucho de sus derechos o de sus condiciones cívicas. De manera que tenemos que asegurarnos de ver cuáles son sus carencias o sus flaquezas al respecto y acompañarlo al paciente. Las costumbres del paciente, la relación que el paciente tiene con el cuerpo, el daño de la intimidad que la enfermedad causa, también son otros aspectos que el médico no puede soslayar. Y fundamentalmente, siendo que el paciente enferma y es abrumado por la angustia y el temor, también está vulnerada, está muy afectada la percepción del futuro que esa persona tiene. Y por último, la espiritualidad. Respetar y acompañar estos aspectos es imprescindible en una muy buena relación médico-paciente. En esta diapositiva se describen los modelos de relación médico-paciente que clásicamente están presentes en los textos académicos sobre este tema y no pretenden ser un manual de cómo proceder a restablecer una relación con el enfermo, pero sí a los fines pedagógicos es interesante describirlas. El modelo de relación paternalista es el más antiguo, es el típico modelo de algún modo imperativo, donde el médico actúa como guardián, sacerdote o padre del paciente, asegurándole desde la beneficencia la supuesta condición de que está en plenas libertades de tomar decisiones por el paciente y elegir lo que el médico supone mejor para el paciente. Es un modelo que, con el correr de los tiempos y con la declaración de los derechos universales del hombre, ha ido debilitándose y siendo ganado por otros modelos más adecuados y más respetuosos de la autonomía del enfermo. Pero obviamente hay situaciones asistenciales donde este modelo no puede perder vigencia, como por ejemplo en la emergencia, en la guardia, en la terapia intensiva, donde la autonomía del paciente está restringida por la condición vital del mismo y inevitablemente el médico tiene que tomar decisiones por él. El modelo informativo es un modelo totalmente opuesto. Es la actuación del médico que actúa como un técnico experto, que da consejos, que establece y describe fría y objetivamente la realidad del paciente y lo deja solo en la toma de decisiones. Si bien es cierto que garantiza la autonomía del paciente, de algún modo tiene el inconveniente de no acompañarlo en la toma de decisiones en ningún sentido. Luego está el modelo interpretativo, que es un modelo de algún modo muy cercano al paternalista, pero con una consideración en donde concibe que el paciente guarde sus autonomías y pueda deliberar con el médico. Pero siempre el médico termina rogándose cierta toma de decisiones y cierto paternalismo, actuando como consejero o asesor y suponiendo que es lo mejor para el paciente. Y finalmente el modelo posiblemente más adecuado, más justo, es el deliberativo en donde ambos, y particularmente luego de una relación longitudinal en el tiempo, pueden compartir la decisión siendo el médico quien provee la información honesta sobre la situación y siendo el paciente quien desde la autonomía elige cabalmente en qué es lo mejor para sí. Para finalizar estas breves reflexiones sobre la relación médico-paciente, me gustaría hacer comentarios respecto a algunos aspectos que me parecen muy importantes en el plano de la formación humanista de todo médico. Todo estudiante de medicina, todo médico tiene que saber que está expuesto a un currículum oculto de la formación. Es decir, no solamente el estudiante recibe un currículum abierto, que es la lista de materias o asignaturas que se ve obligado a cursar, sino que también está expuesto a recibir información formativa a la hora de encontrarse con actitudes, conductas, gestos de sus docentes médicos. Y no siempre estas actitudes, estas conductas, son adecuadamente correctas en el plano formativo. El estudiante tendrá que saber analizar las características de esas conductas y tomar las que considere mejor para la propia formación. Este es el aspecto llamado modelo de rol. Todo docente tiene un modelo de rol de ejemplaridad. Es lo que se llama educación ostensible. No hay mejor forma de aprender que a través del ejemplo que ofrecen los maestros. Y no siempre los ejemplos son buenos. De manera que el estudiante tendrá que confeccionar su propio traje de alequín y tomar de cada uno de los docentes que conozcan la mejor parte de la vestimenta e ir formando su propio traje, su propia identidad profesional, la que considere mejor. Una disciplina nueva de la medicina en la formación humanista del médico es la medicina narrativa. Está claro que toda vez que el médico aprenda a desarrollar habilidades de narración va a poder entender mejor las narraciones del paciente que sufre. Sobre todo los significantes, los significados, los simbolismos, las metáforas que implican todos los relatos por parte del paciente. Ejercitarse en la narración implicará entonces entender mejor y ser más empático en la relación con el paciente. La descripción de los casos e historias clínicas desde la perspectiva del paciente es una asignatura que debería estar presente en la confección de toda historia clínica. Usualmente no lo está. Generalmente los estudiantes y los médicos en general confeccionamos historias clínicas no considerando la perspectiva del paciente, sino haciéndolo solo desde la perspectiva del sistema médico. 5. Comenzáramos a incluir la perspectiva del paciente podríamos ganar y mejorar fuertemente la relación con el paciente y el mejor cuidado del mismo. Por último, uno de los aspectos más importantes en el profesionalismo médico es que el médico garantice un bienestar personal, un estado de buena salud física, psicológica, emocional. El médico tendrá que reflexionar permanentemente sobre todos los aconteceres de su trajinar profesional, identificar sus emociones, entenderse, saber cuál es su origen, su itinerario y consolidarse como persona conocedora de sí mismo. Bien, esta es una exposición que los invita a analizar estos aspectos y que obviamente van a poder ser ejercitados cuando en condiciones presenciales establezcan sus primeras relaciones con los pacientes. Afortunadamente el futuro les va a garantizar esos encuentros y espero que sean los encuentros mejor construidos posibles. Muchas gracias.